Y con más de 20 películas locales como Gloria y el Tío, este martes la industria del cine chileno celebró su día. Títulos nacionales a mil pesos que llegan en medio de amplios reconocimientos en festivales internacionales. La nota es de Esteban Roa. Se habla del auge en el cielo nacional de una industria que es reconocida en el extranjero, la que marcó un hito este año con la primera película de los premios Oscar y que ahora vuelva a la carrera con la cinta que se llevó el oso de plata en Berlín. Una larga lista de reconocimientos con los que este martes celebró su día, el del cine chileno. El tío, ¿siempre estoy viendo películas nuevas o estoy viendo la castellera? Gloria, sí, tenía ganas de verla. Aprovechando también el día del cine chileno. Exactamente, hay que aprovechar esta oportunidad que nos da el cine. Yo la había visto ya, pero traje a mi hermana que no la había visto y quería verla. Son esas películas que han dado noticia en el extranjero las que volvieron a mil pesos. Gloria de jueves a domingo, el futuro, Morales, el reformador, además de los últimos estrenos como El tío y mis peores amigos. Más de 20 títulos locales exhibidos de Arica Magallanes. Este año en particular ha sido un súper buen año. Después del 2012, el 2013 seguimos en alza. A nivel internacional nos estamos consolidando como una cinematografía que hay que ver. Yo creo que estamos en un buen momento. Se puede hacer mucho más, siempre mucho más. Lo importante es mantener un ritmo y que sea siempre ascendente. El año pasado se estrenaron 28 películas a lo que va del 2013. Son 24, una industria que se fuerza por permanecer en la cartelera local con más de un millón de espectadores este año. Es precisamente para no quedar atrás en las tendencias hollywoodenses. Este martes se estrenó un adelanto de la primera película chilena en 3D, Gritos del Bosque. Fue vista por niños que nunca habían ido al cine. Bacana, es como que todo se te acerca a ti. Se siente como si la pantalla se le viene, todo se le viene, como todo, todo, todo. Como que te lo acerca. Yo vengo llegando al Festival de Sao Pablo, donde se habló mucho del cine chileno. Yo creo que el cine chileno está en todas partes. Y yo creo que esto va a ser un nuevo aporte, de alguna manera, porque vamos a ser pioneros en Latinoamérica. Aunque aún no tiene fecha de estreno, esta película llega a marcar un hito a la historia del cine local. Además, por ser la primera producción en 3D de Latinoamérica, una industria que sigue avanzando con miras al extranjero. Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, tres sueños en nuestras vidas. Pero hay quienes cumplen esos sueños. Los sueños.